Muy buenas, soy Marco Bautista, bienvenidos a B&B Lo primero de todo, un saludo a todos estos nuevos suscriptores Ya tenemos 1140, creo Esto va creciendo poquito a poco Pero la verdad es que ya somos bastantes Así que bienvenidos a todo el mundo que se haya suscrito en esta última semana Gracias por el apoyo Y bueno, os voy a enseñar una mañana conmigo entrenando Ya que hemos podido empezar a entrenar por fin Hemos entrenado 3 días esta semana Y hoy es la primera mañana, así que os lo quiero enseñar Vamos a ello Como ya sabéis todos, lo primero que hace uno por la mañana es despertarse, asearse, desayunar Pero como estaba tan empanado, se me ha olvidado grabar esa parte Así que nos la vamos a saltar Me hago la mochila lo primero Voy preparando las cositas para el entrenamiento de hoy Aunque la mayoría de cosas ya las tengo allí Cojo el móvil que no se me olvide Y nos vamos Puede levantarme desayuno, os he puesto ya 9 veces en el canal lo que desayuno Que son los copos de avena con la madalena integral sin azúcar, ojo Y con miel Así que no la quiero poner otra vez Y bueno, después salgo de mi casa y vamos a donde hemos quedado Me ha recogido Peral, hemos ido a la cafetería donde solemos salir Que nos pide de camino al Mansa Y hemos tomado un café allí Y después nada, 30 minutos hasta allí Se hace bastante menos porque vamos cascando Y todo muy bien Cuando llegamos al Mansa tenemos que pasar el control del COVID Nos toma la temperatura y cada uno se va al vestuario al que tiene que irse Allí pues hay que llevar mascarilla Tenemos que mantener la distancia de seguridad Y por eso estamos en dos vestuarios distintos Se hace un poco raro pero bueno, nos estamos acostumbrando Y como las instalaciones son buenas Se puede hacer todo de forma segura No hay ningún problema con eso De hecho en cuanto al tema mascarilla tenemos que llevarla puesta hasta 5 segundos antes de empezar a entrenar Y entonces ya cuando empezamos no es necesario Pero bueno, de todas formas incluso corriendo hay que mantener nuestra distancia dentro de lo posible Y es lo que es, es lo que es Al final nos tenemos que acostumbrar a lo que es esta situación Y emplenar como se puede En cuanto a los entrenamientos de esta semana La verdad es que es pretemporada, hay que hacer físico Pero estamos haciendo todo con balón así que no nos podemos quejar en ese aspecto Hemos entrenado dos primeros días En el Paco Simón, césped natural Y eso yo que estaba acostumbrado a hacer esportificial Me ha costado un poco Y bueno, se hace un poquito más pesado A la hora de arrancar y tal Pero es una gozada las cosas como son Esta mañana hemos entrenado en el artificial, eso sí Y bueno, al final muy intenso Es pretemporada, es lo que toca Y bastante bien Me gusta lo que estamos haciendo en el momento Ya se están empezando a ver cosas de cómo quieren entrenar o jugar Queremos posesión, queremos el balón, queremos proponer Entonces, pues eso me gusta y estoy disfrutando De todas formas, he metido dos clips de esta mañana del Paco Simón Uno a pie de campo y el otro desde las gradas Y podéis ver cómo se ve el campo La verdad es que es una preciosidad El castillo de fondo Me encanta, la verdad He puesto dos perspectivas, una a pie de campo y otra desde la grada Y bueno, esto, el campo se está quedando bastante, bastante bien Tengo muchas ganas de estrenarlo con un amistoso ya en Liga Aunque bueno, creo que jugamos en casa contra el Anuncia la semana que viene Y nada Y después de entrenar, a ducharnos, siguiendo el protocolo Y después el coche, 30 minutos y volvemos aquí En cuanto al equipo, la gente la verdad, majísima Un vestuario increíble Aunque ahora mismo estamos divididos en dos por el tema de lo del COVID Y da bastante gusto llegar a un sitio y que te traten como si hubieses estado allí un montón de tiempo Y nada, la verdad me ha sorprendido bastante el buen rollo que hay Y en cuanto al nivel, también me ha sorprendido mucho Y creo que este año podemos dar mucha leña Y puede ser un buen año, la verdad Tengo muchas ganas de ver cómo empieza todo De que encajemos ya las piezas y ver cómo sale Me gusta mucho el ambiente que hay alrededor del equipo El pueblo Me encanta la verdad, me encanta Y creo que vamos a disfrutar mucho este año Sé que he grabado poco Pero yo creo que al final cuando estamos entrenando Tenemos que estar en lo que estamos Como comentaba mi hermana muchas veces Y tenemos que estar centrados en lo que estamos haciendo No estamos pensando en grabar, estamos pensando en entrenar Y luego pues si tenemos algún momento en el que podemos grabar Pues intentaremos grabar Pero eso es una parte secundaria Al fin y al cabo lo que estamos haciendo allí es prepararnos Y tenemos que estar concentrados en eso En resumen, muy buen rollo Muy buen nivel Y con muchas ganas de empezar Por cierto, Carla este fin de semana Se ha vuelto aquí al Bacete Entonces estamos pensando en grabar algo Aunque ella ya tenía un vídeo medio hecho De toda la semana Y quizás pues si no subimos algo juntos El martes lo subiremos el viernes Quizás Ya veremos, ya iremos viendo Este vídeo era más que nada para comentaros esto Para comentaros mis primeras sensaciones En estos tres primeros días de entrenamiento Y creo que todo va bastante bien Dentro de poco vamos a intentar traer colaboraciones Con otros géneros de Youtube Vamos a intentar hacer entrevistas Vamos a intentar meter cositas Ya iremos contándoos poco a poco Y a ver que sale Bueno Si os ha gustado el vídeo Dejar el like Si no estáis suscritos Ya os podéis suscribir Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego